Vamos a la siguiente información, velan al presidente municipal de Churumuco, en Michoacán, Guillermo Torres Rojas. Fue asesinado este fin de semana. César Cabrera tiene los detalles. Te escuchamos, César, adelante. Luis Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, pues, esta mañana es velado Guillermo Torres Rojas, quien fuera presidente municipal de Churumuco, Michoacán, y asesinado, como tú bien lo mencionas, el pasado fin de semana aquí en Morelia, en Michoacán. Los familiares y seres queridos del alcalde le dan el último adiós en su domicilio, en su pueblo natal. Esto en medio de la zozobra y el temor, pues, las amenazas que pesaban sobre el alcalde, pues, también se han extendido hacia algunos familiares. El cuerpo del alcalde llegó pasadas las ocho de la noche de ayer a Churumuco, y posteriormente fue trasladado a su domicilio donde es velado. Se espera que al mediodía se oficie una misa en la parroquia del municipio y posteriormente sea sepultado en el panteón municipal. También se contempla un homenaje en el ayuntamiento para el alcalde. Sin embargo, este está sujeto a las condiciones de seguridad que pudieran existir o no, dado las amenazas que pesan sobre la familia. Hasta el momento no se ha informado de algún despliegue de seguridad especial para los familiares quienes despiden a Guillermo Torres Rojas. Es de señalar que en Churumuco, Luis Carlos, pues, hay una pugna de grupos delincuenciales y que se ha extendido a las zonas aledañas. No hay condiciones para ingresar al municipio. Entonces, pues, el temor en esta región es latente. A 33 horas del asesinato de Guillermo Torres Rojas, la Fiscalía General del Estado no ha informado mayores avances de la investigación y tampoco se ha reportado de alguna persona detenida. Luis Carlos, el reporte desde Michoacán. Muchas gracias por este reporte. Buen día. Pendiente, bueno.